Estoy por concluir el cuadro de mis mamilarias. Consta de 28 colores, todos de la marca DMC que Anabel y a mí hizo el favor de mandarme desde Estados Unidos. Le quedan muy pocas puntadas. Las últimas serán con el color 3045 de DMC. Y no más para que vean la culminación de meses de esfuerzo. La camarógrafa, la productora soy yo. Y la camarógrafa es mi mamá. Es novata. Pero yo sé que hará un muy buen trabajo. Así como yo haciendo mapas conceptuales para el agua. ¿Dónde me he puesto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no, no me dejo. ¿Me puedes platicar cosas mamá y lo que terminó el cuadro? Bueno, es un cuadro muy hermoso. En estos momentos se dice que es el que más le gusta. A mí me sigue gustando más el que está en la sala. Mamá, que no te escuche. Es que esto fue de tener una constancia de que, pues tengo todos mis bordados, pero no tengo fotos ni bordados, ni videos, ni nada. Lo que estoy terminando de meter es la sombra de las piedras. Se supone que los cactus están sobre un terreno pedregoso. Y este último color es la sombra de una de las piedras. Puedes tomar lo que está sobre la cama, que es sobre lo que hago el trabajo. Está casi todo tachado, excepto por lo que estoy bordando en estos momentos. Las hilazas. Yo creo que esta es la última hilaza. Su lápiz que siempre la acompaña y me ayuda. Sus agujas. Para que no son de esa marca, ¿eh? Cabe aclarar. Son marca Pónica Neva. Si alguien las encuentra, cómpreme más. Ahí va. Lo último que nos queda es esto y estas dos puntadas. Se va a hacer todo con el mismo hilo, porque es lo último que falta. ¿Nuestra artista ha esperado con ansia este momento? Artesana. Artesana. Dice ella. Artistas son los que los diseñan, se los imaginan. Oh, my God. ¿Cuántas cosas aprende uno? Nada más que no... No habíamos podido coincidir la camarógrafa, la artesana, etcétera, etcétera. Pero hoy, domingo, 16 de diciembre del año 2007. Últimas dos puntadas. Una. Y dos. Y se acabó el bordado. ¡Tarán! Expresión muy mía. Y he llegado a la conclusión desde que mis niños del kinder dicen... ¡Tarán! Vamos a verlo completo. ¿Qué tal? Precioso. Muy bonito. Ya. A lo del teleno.